El misterio de la sábana santa, la reliquia más estudiada y relevante de la historia. ¿Qué ocurrió con este lienzo? ¿Por qué ese cuerpo? ¿Quién fue ese hombre? Un reto para la ciencia y también para la fe. Esta exposición es de un grupo, del grupo de estudio y divulgación de la síndone, el HEDS, que entre sus cometidos es la divulgación y por lo tanto divulgamos la sábana santa haciendo esta exposición de la sábana santa. Es un lienzo de 4,41 metros de largo por 1,14 de ancho que envolvió el cuerpo de un hombre muerto, crucificado, flagelado, torturado. Aparece en Edesa, donde el rey Aldal IX, está en los evangelios apócrifos, se convierte al cristianismo. Y a partir de ahí, de Edesa pasa a Constantinopla, de Constantinopla pasa a Francia. En Francia queda en Liré y posteriormente en Chambéry, después de Chambéry pasa a Turín y ahí queda definitivamente hasta nuestro día. En un sepulcro, en una loza, un hombre se envuelve con esta sábana. ¿Qué nos revela de ese hombre? ¿Cuáles son sus signos? Muestra, como he dicho, la imagen de un hombre, dorsal y frontal, de un hombre envuelto en ella, que ha sido flagelado, torturado. Es decir, la pasión que, teóricamente, y que sabemos por los evangelios, sufrió Jesús de Nazaret. No podremos nunca decir si es el hombre de la sábana santa, es Jesús de Nazaret o no. Eso es un problema de fe. La ciencia no puede decirlo nunca. La pasión que conocemos aparece reflejada en los datos que nos arroja la sábana. Prácticamente, es un esquema de lo que los evangelios nos contaron. Es un hombre que ha sufrido lo mismo que sufrió Jesús de Nazaret, o casi lo mismo, porque hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia es que este hombre ha sido coronado de espinas, no con la corona que le ponemos a nuestro Cristo, sino con un casco completo en toda la cabeza. Ha sido flagelado al método romano, porque hay más de 120 golpes de látigo, mientras que el judío era 39 golpes, mientras iba a caminar hacia donde se iba a crucificar. Ha sido crucificado, no por las palmas, como representan nuestros artistas, sino por la muñeca. Por la palma no se puede colgar a nadie, se raja, está crucificado por la muñeca. El pie izquierdo sobre el pie derecho, en contra de lo que dicen todos nuestros artistas, o casi todos nuestros artistas que ponen el pie derecho sobre el izquierdo. Ha sufrido todo, excepto lo que en nuestra Semana Santa le llamamos coloquialmente la bofetá. La bofetá no existe. En los evangelios griegos la palabra que usa Juan es rapisma, y rapisma es golpe de palo. Y lo que este hombre tiene es un golpe de palo que le hunde la nariz, le inflama todo el pómulo derecho y le cierra hasta el ojo, y no es una bofetá, es un palo. ¿Cómo quedó su cuerpo reflejado en ese lienzo? ¿Por qué vemos la imagen en él? El mayor de los misterios que guarda, aún sin resolver. Actualmente ningún laboratorio científico con la tecnología actual es capaz de reproducir la sábana santa. Ninguno. Nadie es capaz de hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. La explicación científica que se da es, tuvo que haber una radiación, con todas las comillas que ustedes quieran ponerle, que tuvo que salir del interior del cuerpo, porque chamusca la tela, igual el pecho que la espalda, los pies que la cabeza, y que hizo desaparecer el cuerpo. Hasta ahí. O sea, que el cuerpo que estaba ahí sufrió algo extraordinario. Punto. Si le quiere poner resurrección, eso ya es el creyente. ¿Ha sido el hombre de la sábana santa el modelo para el arte y la historia a la hora de representar a Jesús? Hasta el siglo VI, Jesús se representa como un hombre joven, sin barba, pero rubio y rizado, con un cordero en los hombros, es decir, el buen pastor. Y a partir del siglo VI, cuando vuelve a aparecer la sábana santa en la ciudad de Edesa en el 525, es cuando empiezan a aparecer los iconos y a aparecerse la imagen del hombre de la sábana santa. O sea, que primero hubo una imagen de Jesús completamente distinta, en toda la historia del arte, completamente distinta, y a partir del siglo VI es cuando cambia la imagen por completo, porque a partir de ahí es cuando vuelve a tener importancia la sábana santa. Lo que ocurre es que hacer un Cristo sindónico es muy arriesgado, muy arriesgado para el artista. Porque salvo Miñarro, que ha hecho una maravilla de un Cristo sindónico, hay que reconocérselo, lo demás, había una frase entre los artistas que decía, ama al Cristo mucha sangre, y aquí hay que poner mucha sangre. Entonces hay que ser un magnífico artista para sacar un Cristo lleno de sangre y que no, que no sea algo, que de todas maneras repele. Estamos acostumbrados a un Cristo barroco, que es muy bonito, que está con algunas manchas de sangre, a una heredita de tal, pero no lo que este hombre sufrió. Este hombre tiene más de 120 golpes arrancándole la carne. Y eso no lo ponemos en los Cristos. La pasión está totalmente dulcificada. Ciencia o religión. Un objeto que supone un reto para ambas y que desde ninguna obtiene una respuesta final. Todo es pura ciencia, no es religión. O sea, que entonces nosotros no es que admitamos gente o no admitamos a mí. Viene el que quiere y el que quiere viene con sus propias ideas y con sus propias cosas. Luego aquí no intentamos darle una visión religiosa, sino científica. Para mí la sábana santa es verdadera y punto. Puesto que desde hace ya varios años, hasta la prueba, la única que había en contra, el que habló en la 14, ya ningún científico lo admite, la ciencia actual no tiene respuesta a esto. Un hombre que murió crucificado con todos los signos de la pasión de Cristo en su cuerpo. Un hombre que seguirá siendo desconocido y desconocido también el origen de su imagen. Un misterio que finalmente podría acercar a la ciencia y el milagro.